Bueno, Antonio, esta cancha te trae buenos recuerdos de cuando eras muy pibito. Recordábamos en la cabina que aquella noche la rompiste y le ganaste a un equipo de Ola Barría que era el Fortín, campeón del Mundialito de Roca. Sí, sí, me acuerdo de ese año, año 99, recuerdo. Teníamos una buena selección en Pehuajón nosotros y bueno, venimos a jugar acá, ganamos. Pero bueno, hoy vuelvo después de tanto tiempo, después de 18 años, 19 años, la verdad, muy lindo volver a esta cancha y muy contento de haber jugado un partido contra un gran equipo que hemos jugado hoy. Y después de esa campaña, es como que empezó tu incursión en el fútbol profesional, ¿no? Sí, después jugué dos años más en Enderson, donde yo soy nativo, y de ahí me fui a gimnasia después, bueno, y ahí empezó mi carrera un poco futbolística y bueno, y después terminó lo que fue, que jugué en primera división y bueno, ya terminé acá en Bolívar, instalado y jugando malampié. Uno recuerda una lesión que te complicó la vida, ¿no? Sí, una lesión muy grande en rodillas, cuando yo llevaba 15 partidos en primera, llevaba 7 goles, estaba muy bien y bueno. Pero bueno, esas son cosas del pasado, uno ya las disfrutó, ya las pasó, las padeció también, e hizo un gran sacrificio para poder lograr lo que logré y bueno, hoy estoy disfrutando en un club donde me abrió las puertas y soy feliz. Estuvo picante la noche y te terminaste abrazando con el ruso Cancina. Sí, me parece un pibe joven, con muchas cualidades, muchas condiciones y bueno, por ahí fue un cruce, viste, duro mío. Le fui a pedir disculpas, como corresponde, después el partido se termina y lo felicité porque creo que tiene un gran potencial el pibe. Y también felicitaste a Maxi, que me imagino conoces de la liga de... Sí, lo conozco, no lo he enfrentado nunca, pero lo conozco, me han nombrado, me han hablado muy bien de él y me encantó el equipo de ellos, así que bueno, aprovecho esto para felicitarlo por el gran trabajo que han hecho y por la manera de jugar que tienen. Panaro me había dicho en la semana que se les iba a complicar mantener el ritmo que le iba a proponer el Fortini, se les complicó. Sí, nosotros hace tres semanas que arrancamos a mantener recién y hemos tenido muchas bajas hoy, nos faltaron los dos marcadores centrales titulares y bueno, han jugado jóvenes y bueno, pero bueno, lo hemos tomado este torneo como para prepararnos para la liga de Pobajón, que va a ser duro, faltan refuerzos todavía, hoy faltaron cuatro o cinco titulares que en un equipo como el nuestro se notan.